Él te ha sanado porque Él es fiel y verdadero y tiene compromiso con su palabra Y su palabra dice al que me cree, todo lo es posible, amén Dale un aplauso a Cristo fuerte, fuerte No hace falta que alguien te lo diga, no hace falta que alguien me señale He pecado y he contristado, tu Espíritu Santo, oh mi Señor, oh mi Señor Como anhelo el gozo de tu salvación, dame tu perdón Fluye, fluye dentro de mí Como un río cristalino es tu amor puro y divino que puede calmar tu ser Fluye, fluye dentro de mí Como el ave sangro herido y anheló llegar al nido y poderme refugiar en ti Fluye, fluye dentro de mí Que mi alma sediente espera en tu amor allí en la vida Dame vida, dame amor, Señor Fuerte, fuerte esas palmas a Jesucristo Dame una ofrenda de palmas a Cristo Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Dame vida, dame amor, Señor Dame vida, dame amor, Señor Gracias por ver el video.